Advertencia, este video contiene spoilers del anime Boku no Hero. Episodio número 17 de la quinta temporada de Boku no Hero. Un episodio muy reflexivo, muy problemático y muy íntimo de la familia de Endeva. Recuerda que si quieres ver todos los resúmenes de todos los episodios que van saliendo conforme el paso del tiempo de Boku no Hero, puedes suscribirte a este canal y apoyarme muchísimo dejándote un me gusta. Sin más que comentar, ahora sí, resumamos el capítulo. El capítulo empieza bastante repetitivo a lo que hemos estado viendo en esta saga de la agencia de Endeva. Choto, Bakugo y Deku se encuentran persiguiendo a Endeva con el fin de tratar de alcanzarlo antes de que él pueda salvar el día. Y como ha sido en los anteriores episodios, podemos observar que aún todavía le faltan a nuestros héroes favoritos mucho, pero mucho potencial para poder superar a Endeva. Ya que nuevamente él termina llegando primero a los diferentes crímenes que se han cometido y salvando el día nuevamente sin que nuestros héroes puedan tener mucha actividad en combate. Luego de un día bastante repetitivo en el trabajo donde como siempre Endeva terminó haciendo todo, regresa a su oficina en la cual recibe una llamada de una de sus hijas. Su única hija, más bien. Que le dice básicamente que invite a los amigos de Choto a cenar el día siguiente. Y así damos inicio al tema principal del episodio. Joder, qué buena wife. Obviamente me refiero a los problemas familiares que tiene la familia de Endeva. Esta historia ya se la saben, no es necesario que se la siga explicando. Endeva antes en el pasado era un padre terrible y maltrató muchísimo a su familia, lo que provocó que esta se fragmentara. Y hasta el día de hoy, tomando en cuenta que Endeva está intentando cambiar, siguen teniéndole un resentimiento muy grande. Por lo menos Choto y su hermano. Porque su hija es la única que de momento parece tener un gran interés en volver a unir toda la familia. Como era de esperarse, esta escena no terminó muy bien que digamos. Se siguen notando los numerosos rencores que hay en esta familia y la escena terminó siendo bastante incómoda para Deku y para Bakugo. Y no es que Endeva lo esté haciendo mal, de hecho es que considero que está haciendo un esfuerzo muy grande y que ha cambiado en comparación a otras sagas, a otra temporada. Y capítulo a capítulo ha estado progresando tanto como héroe como padre. Sin embargo, todavía está muy lejos de ser suficiente como para que sus hijos lo perdonen o incluso superen por lo menos todos los problemas que les causó en el pasado tanto a ellos como a su mamá. Y despedimos el episodio con algo bastante interesante. Que vemos a Endeva obviamente hablando con su hijo fallecido. No voy a hacer spoilers, ya leí el manga. Deseando que él todavía estuviese aquí. Cuidado con lo que deseas Endeva, cuidado con lo que deseas. Y en fin, hasta aquí el resumen de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Si es así, deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo estás para más contenido de este estilo. Recuerda que todos los sábados voy a estar resumiendo los capítulos que vayan saliendo de Boku no Hero. Y a partir del día de hoy voy a estar resumiendo también los nuevos episodios de Tokyo Revengers. Así que si te llaman la atención estos animes o te gustaría que hiciera resúmenes de otros animes, déjamelo en los comentarios. Sin más, muchísimas gracias a todos por ver este video. Un saludito para absolutamente todos. Los quiero un montón y nos vemos en el siguiente video. Adiós.